Y no por más de desesperar, a ver si, a ver si mi papá de cubo, escúchame por favor Dame aquí, y que conocemos, si podrás escúchame por favor, contéstame, desesperación Acaba conmigo, y a mí mis dos amas, aquí yo me tengo así Ni a buscar tu camina, sin por allá ni un salida, y día atrás de ti, ya me estaba yendo más atrás Y no di esperanza más, me está opi basí, y hopita mis amigos te abozó, por llena he basí de mí Pero mi no que sigue tente, por ti bocadillo en demás Ni que pa' volar a mí, sin ti, tú lo cual, con alta visada a mí Por donde cura, son mi tapita y bu, si me atarda, si me atan tú Adame aquí, mi que entrega a mi vez Conmigo es mía así, pero todo, pa' que la que va así Corre parranda, vivando un vida pa' loco, sin queda nunca satisfecho Conmigo es mía burba, pero todo, pa' que la que va así Conmigo es mía, sin ti, tú lo cual, con alta visada, si me atan tú Conmigo es mía, con alta visada, si me atan tú Conmigo es mía, sin ti, tú lo cual, con alta visada, si me atan tú Conmigo es mía, sin ti, tú lo cual, con alta visada, si me atan tú Conmigo es mía, sin ti, tú lo cual, con alta visada, si me atan tú Conmigo es mía, sin ti, tú lo cual, con alta visada, si me atan tú Conmigo es mía, sin ti, tú lo cual, con alta visada, si me atan tú Conmigo es mía, sin ti, tú lo cual, con alta visada, si me atan tú Gracias por ver el video